¡Suscríbete! ¡Suscríbete! rankeado a nivel mundial ojalá que más antes que después lo veamos elevar bien seriamente la vara, hoy por lo pronto será noche de festejo, Chiarito Ahí está, la victoria número 17 para el catamarqueño Hugo Soto supo ganarles a boxeadores venezolanos, recordemos que Soto consiguió el título ante un venezolano hablamos de catamarqueños versus venezolanos de eso se trata, le ganó a José Bonilla el título mosca de la Asociación Mundial de boxeo